qué pasa chavales bienvenidos a luis y una vez más volvemos con arca al canal y como ya sabéis tenemos aquí a sebastián macho tenemos aquí a pedro porque están todos en pasivo que es macho tenemos aquí a mateo que es macho y tenemos aquí a harry le llamo harry como siempre hago pero es una tía así que la voy a llamar en esta de harry y ernesta un poco bizca pero mola un montón no lo voy a enseñar no hace falta montura porque te lleva a hombros y es una locura fijaos lo que corre puedes pillar vallas fijaos como pilla vallas aún corre puedes pillar madera atrás todo sin parar de correr una locura se me petan hasta los frames para que os hagáis una idea de cómo reparte esto vamos a ir a matar algo o un águila eso es muy goloso pero voy a dejar pues si no fuera suficiente nada que flipas o sea nada no es un sarco pero fijaos como nada y como bucea o sea este animal es la clave menos piedra y metal farmea de todo y tiene velocidad mucha velocidad y tiene mucho mucha mala uva pero bastante pues si encuentro algo factible para que lo veáis por ejemplo un dodo es fácil pero para que os hagáis una idea un golpe vamos a subirle más velocidad ojo pensé que era el águila vamos a dar a este parasaurio para que lo veáis tres golpes muerto pillar el hype bueno el águila me va a tocar la moral fijaos como fijaos como pega es que es impresionante muy bien es la caña y ojo si le dejáis parado por ejemplo delante de una planta fijaos o recoge fibra pero no es la velocidad que flipáis fijaos 35 de fibra en ese momento en un momentín esto no lo quiero esto si lo quiero esto si lo quiero esto si lo quiero y narco barris las quiero voy a conservar esto y lo demás no lo quiero eso porque os hagáis una idea de como pega este bicho que nivel es este trique va a estar este guay detrás impresionante pero pues si eso fuera no fuera suficiente fijaros se lanza macho como mola voy a dejarle ahí un momentín necesito flint para regalar esto voy a dejarle ahí un momentín necesito flint para regalar esto voy a dejar esto aquí que se vaya pudriendo voy a hacer más narcóticos bueno eso para que os hagáis una idea de como reparte espectacular fibra ahí hide aquí mi hacha aquí estas son semillas y carne pudriéndose ahora tengo aquí 63 narcóticos ya y otros 28 aquí 30 subimos el nivel me voy a subir más velocidad y no se que aprender la verdad fabricator por supuesto y me voy a aprender el cajón de los fertilizantes ¿dónde está? este porque voy a empezar con los cultivos voy a empezar con los cultivos y necesito metal y necesito chitín si os acordáis en el anterior servidor lo teníamos muy fácil el metal lo teníamos enfrente al otro lado del río si os acordáis el chitín lo teníamos en una cueva a la que se accedía andando un poquitín aquí lo veo un poco más complicado pero bueno se puede hacer se puede hacer hacer otro de estos creo que me falta solo uno esto aquí cerramos aquí si me falta solo uno aquí para terminar de cerrar quiero terminar eso de cerrarlo hoy solo necesito un poco de madera y quiero ponerme en serio con el metal necesito tanto sac necesito madera quiero ponerme en serio con el metal quiero hacerme el ancho de metal quiero hacerme la lanza de metal y empezar a pillar eeeh 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 como va y empezar a pillar chitín de algún sitio que me va a hacer falta tanto para hacerme el fabricator este como para hacerme la silla del sarco como para hacerme la silla del teranodon entonces un momentín esto aquí hacemos otros dos esto me lo llevo si que necesitamos o matar ¿dónde está el techo? no sé no más aquí necesitamos o matar tortugas o matar escorpiones o matar hormigas o algo así 91 narcóticos creo que me voy a tamear un 93 creo que me voy a tamear un teranodon y voy a intentar pillar eeeh ahí está cerrado voy a intentar pillar chitín o queratina wow 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 allí hay tres rex no puede ser los tengo que alejar de aquí no puede ser que haya tres rex tres o sea no uno creo que hay son dos dos rex o sea esto es increíble macho no me lo puedo creer van a bajar evidentemente y me van a petar debería igual pillar madera y ponerme observa ya por este lado también creo que voy a hacer eso vale que pille fibra a Ernesta y creo que vamos a empezar a hacer vaya por el otro lado de la casa por lo menos un poco pilla fibra pilla 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 esperemos que esos dos reyes se vayan hacia hacia la montaña hacia arriba en vez de hacia abajo como vengan pues nos van a petar todo un raptor parece que se ha visto también por ahí por lo que están liando chaval no es normal un poquito más de madera tiene que haber venido un poco más al medio pero bueno lo puedo hacer más adelante así que lo que voy a hacer es lo seguí en esta fibra me la cojo voy a poner a todos en neutral en caso de que alguien intente atacar que se tiren todos a por él son todos de un nivel bajillo así que como venga un rex probablemente me les va a petar pero bueno es lo que hay tenemos aquí más madera, tenemos aquí más fibra, tenemos zatch quiero hacer de éstas hacer 18 y las voy a poner en el 8 y ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, como os digo, luego se puede hacer más terreno hacia el otro lado, o sea que tampoco es mucho problema. Voy a empezar ahora desde aquí. Por ejemplo, no sé si está paralelo. Bueno, me da un poco igual. Vale, muy bien. Esta se ha movido. ¡Suscríbete! 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 vale 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 no tengo más bueno, los rex que se están acercando necesitamos la madera más fibra y más zatch entonces parra esté aquí que coja fibra y voy a volver cuando lo tengamos medio hecho a ver si puede ser antes de que entren los rex bueno, pues ya estoy de vuelta y como veis me he plantado un pedazo de puerta en este lado un poquito de valla ahí un pedazo de puerta en el otro lado un poquito de valla ahí si luego quiero ampliar un poco más hacia allá lo haré y acabo de dejar dormido a un raptor que es solo nivel 2 no sé si amaestrarle o no solo nivel 2 luego le voy a matar voy a dejar dentro voy a pillar un poco de carne aunque solo nivel 2 aunque solo nivel 2 pero bueno que nivel es este ego un sarco allí que nivel es este sarco que nivel es este sarco nivel 5 me piro vamos a pillar un poco de comida madre mía se lo lanza ese debería ser suficiente venga y me voy a ir que nivel es este ego si he echado no me la juego voy a darme al raptor ese voy a dejar en casa entre el round no es que lo voy a utilizar ahora de momento porque es solo nivel 2 pero bueno tenemos un raptor teniendo en cuenta lo que cuesta amaestrar en este server pues me da un poco igual fijaos ya está o sea que vamos a hacer Bartolin 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 le ponen neutral vamos Bartolin ven aquí voy a dejar aquí y la idea es subir un poco más la valla esta hacerla como doble altura ahora de momento por lo menos para que no puedan entrar rex y eso aunque este esquinazo está chungo pero bueno así que esa es la idea dejarlo así de momento hasta que pueda hacerlo a lo mejor en piedra y hasta que tenga tiempo o ganas de hacerlo en piedra y lo ponga un poco más en serio y lo haga un poco más alto pero de momento lo voy a dejar así mi idea para próximos capítulos es amaestrar a dónde lo han mandado idea para próximos capítulos es amaestrar a un teranodón para poder subir a por metal a la montaña y hacer un amaestromo amaestromo un recinto para amaestrar animales vamos ¿cómo voy a hacer eso? bueno pues todo está en mi cabeza no lo tengo muy claro todavía pero la idea está ahí entonces necesito el teranodón primero y y después ya os enseño cómo va a ser el amaestrodromo amaestrodromo está todo en mi cabeza así que nada voy a ver si pillo aquel teranodón de allí y nos vemos en el próximo capítulo espero que esto os haya molado no os olvidéis dar pulgares arriba si así ha sido no os olvidéis de dejármelo aquí debajo en los comentarios de suscribiros al canal y de compartir el vídeo venga nos vemos en el próximo a cuidarse un saludo y perdón venga no 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 CC por Antarctica Films Argentina